A ver, Raimundo, entonces tenemos información, la gente está preguntando sobre Omar Campos, que surge el rumor otra vez de que sea la América, que se va a ir de Santos. Me comentan que Luis Jiménez es el piti y habló de esto ahí en la recepción radio. ¿Nos puedes completar la información? Así es, ya los denominados martes de humo. Ah, martes de humo. Martes de humo, porque los martes siempre está piti con nosotros en la recepción radio. O sea, dices que vende por humo. Y les encanta. Y a la gente le gusta más, a la gente le gusta mucho, a nosotros también, obviamente. Ayer Piti nos comentaba la situación de Omar Campos. La situación es que él no quiere irse a la Ciudad de México. Él no quiere salir. La única manera que él saldría a Santos, que él, es a Europa. ¿Pero él es de la Ciudad de México? No preguntes. Él no quiere ir a la Ciudad de México. Él tiene sus razones, no quiere ir. Él tiene sus razones. Él no le gustaría regresar a la Ciudad de México. No le interesaría salir si no es a Europa. A Europa. El problema es que está cotizado muy alto. Santos le está pidiendo de 6 a 7 millones. No, no nos vale. Y según la fuente, porque Yardine... ¿Quién? Yardine, que así se pronuncia el técnico de Brasil, clases de pronunciación hoy en día. Él lo quiere. Pero la América dice, no vamos a pagar 7 millones por él. Tampoco quiso pagar a América 9 millones por Acevedo. Por Acevedo, exactamente. Porque llegó a ser... O sea, sí hay interés de la América, además de su técnico, por Omar Campos. Pero el alto costo es lo que impide que se vaya a la América. Mira, Campos hizo, si les puedes poner, dos muy buenas jugadas contra Puebla que no terminaron en gol. Con que haga una por juego. Termine o no en gol. No, ahí sí se va a Europa. Obviamente es labor de él. Sí, pero sigue teniendo sus fallas a la defensiva, Omar Campos. Sí, nada más que él luce muy bien a la ofensiva. Es que... Muy bien. No podemos negar que él es un volante habilitado como lateral. Totalmente. Y de alguna manera se le va a ver el origen. Sus características son ofensivas. Es atacar, ir al frente. Ya por lo defender, pues ahí lo metes un poquito más de problemas. ¿Quién es la fuente de Pity? Son varias fuentes, varias fuentes. Hay una investigación. Hay una investigación, exactamente. Y sobre ese tema ya no hay salidas, ya no llega nadie. ¿Hasta cuándo tiene? Oye, ¿y el que pidió respeto? Sí. Pues lo que le decían... ¿Qué onda con ese? Con Saltita no hay nada. Todo sigue igual. Pero no está ni convocado. Pero todo sigue igual, es decir, sigue perteneciendo a Santos. ¿Está registrado? Está registrado, pertenece, salvo si sigue lesionado o no, le van a decir, a respeto ahí está. Ponlo a jugar o si no se queda seis meses y va a Independiente. Y se surgió un rumor en redes que Washington Corozo, un ecuatoriano, que ahorita juega en Perú en el Sporting, que dirigió, repeto, el Independiente del Valle, podría venir a Santos. Santos, descartado. Pero entonces, para que llegue alguien, se tiene que ir a alguien a fuerza. ¿Qué es? ¿Al tinto? Obvio. ¿Luego cómo se paga el viaje en Gijón? ¿A verdad? ¿A verdad? ¿Tienes algo personal? No, 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 no. Sobre todo en Santos. Es nomás el trueque de realidades. Porque ya no hay cabida de no formados en México. O sea, Santos tendría que dar uno. ¿Cuántos extranjeros son nueve? Tenemos nueve. Seguro. Nueve de los permitidos, sí, sí, sí. A ver, está Doria, Torres, Aquino, Dubán, Emerson, Harol, Correa, Bruneta y el Saltita. Sí son nueve. Entonces, te diría que hasta antes de bajar uno. ¿Y hasta cuánto tienen, Ray? ¿Hasta cuándo? Hasta el último de agosto. Oye, pero en cancha nada más pueden estar siete, ¿verdad? En cancha siete y en el plantel nueve. O sea, dos no entran a la... Bueno, no tienen que estar jugando siete, si no te va a pasar lo que Tigres. Sí. Entonces, la información que tenemos nosotros es, Omar Campos, no se quiere ir a la Ciudad de México. O sea, no a la América, a la Ciudad de México. Y América no quiere pagar. Y el América no quiere pagar tanto. Porque, a ver, aunque no quieras, si a la América le pagas, tiene que ir. Ah, si el día de mañana en América, dices, pues vamos, nos lo soltamos. Ten ocho, te vienes para acá, aunque no quieras. Se va a ir. Pero no se quiere ir a la Ciudad de México y el América no va a pagar. Es que siempre tenemos que dejar ahí el asterisco de decir, ¿sabe que si llega una oferta inrechazable se va a ir a quien sea? Salvo que no. Exactamente. Por salvo que sí.